Bueno, estábamos con el 4G, ahora se viene el 5G. ¿Vos qué estás con el 4G para pasar a 5G? ¿Con la tecnología? Yo soy un alfabito tecnológico. No sé lo que te perdés. Un mundo. Bueno, el informe de Martín Mena. La muestra del ENACOM sobre la red 5G en Argentina fue el puntapié para comenzar a preguntarse ¿Cuándo esta tecnología estará disponible en el país? ¿Y qué ventajas traerá? Casi la disrupción del 5G es que en realidad te va a permitir conectar masivamente objetos. Empezamos como a correr la cortinita del 5G, ¿no? Digamos, como empezamos en una muestra y la quisimos hacer en casa, en la casa del ENACOM, donde nace la idea entre el directorio, entre mucha gente, es decir, tenemos que mostrar la tecnología del 5G. Tenemos que empezar a caminar este sendero de la tecnología de lo que viene. Que tiene que ver ya ahí con la velocidad de respuesta, digamos, que es lo que se llama técnicamente la latencia, que es, digamos, prácticamente inmediata. Entonces eso lo vas a usar para usos más complejos, desde usos industriales de robots que están tal vez armando cosas y tal vez tienen que decidir ante un pequeño cambio. Lo mismo cuando se habla de medicina remoto. El primer paso lo van a dar la industrialización. O sea, lo que se va a usar para la industria, para la industria automotriz, para la industria petrolera, para la telecirugía, para unir dos cosas muy lindas que es la 5G por la velocidad e independientemente por la cantidad de cosas que le podés meter adentro de la banda y la internet de las cosas. Probablemente, tal vez las cosas más locas todavía no se las imaginó nadie. Así, el 5G traerá avances que aún desconocemos, pero para eso es importante que el país no pierda el tren del progreso tecnológico. ¿Lelandrez lo tiene un 2M a 4M a 5M a 1M a 5M a 2M a 85M a 4M a 3M a 3M a 8M a 8M a 4M a 4M at 4M a 2M a 4M a 6M a 4M a 4M a 4M a 3M a 5M a 4M a 4M a 3M a 8M a 8M a 4M a 4M a 6M a 1M stoprógeno.